Aquí todos estamos claros que el señor Kiko Laquema no tiene el power Como para burlar las órdenes del presidente de la república de atrápenlo No tiene el power, o no lo tenía porque ahora no sabemos Si está vivo o está muerto, eso no lo sabemos Y la intención, la verdadera intención del presidente Abinader cuando dice Kiko, entrégate, ahora yo ahora tengo en duda ¿Cuál es la intención? ¿De que se entregara o de Kiko, estás muerto y no lo sabes? La segunda, aquí lo dijimos, yo lo dije que esa es la fatua Esa es la condena Señores, hay una hija de un supuesto socio Según la policía de Kiko, que se entregó, lo atraparon, qué sé yo Y la hija está diciendo que el hombre está desaparecido Pero hay videos donde vemos al hombre que lo montan en la camioneta de la policía Y lo llevan al destacamento, la hija dice que lo dejó en el destacamento Y que cuando le fue a llevar comida al otro día, el hombre no aparecía Y que las autoridades no le dan respuesta de dónde están Entonces, están desapareciendo Si están desapareciendo a los que supuestamente tienen vínculos con Kiko Laquema Pues Kiko Laquema hace tiempo que... ¿Tara dónde? ¿Tú crees que si Kiko Laquema ya está listo, ya está en el otro mundo ¿Le conviene al gobierno que no aparezca su cuerpo en dado caso? Pero claro que no le conviene Pregúntale Lo que más le conviene al gobierno es que aparezca vivo ¿Vivo o no? No, vivo, vivo, vivo No, porque ni siquiera ha muerto ¿Es la conviene que aparezca vivo? No, no, no ¿Cómo es? ¿Vivo o en intercambio de disparos? Lo que más le conviene al gobierno es que aparezca vivo Kiko Laquema ¿Para qué? Yo creo que vivo o en intercambio de disparos No, no, porque no Oye, mira Son 20 años o 25 años que según esto Kiko Laquema ha estado operando ¿No? No es el gran capo Póngase eso en la mente No es Florian, no es Agosto, no es César No es eso capo Pero finalmente ha sido un delincuente que en esa área de San Cristóbal Ha dominado, digamos, todo lo mal hecho por más de 25 años Producto de apoyo militar o político o policial Pero durante 20 años En esos 20 años han pasado varios gobiernos Sobre todo los del PLD Porque el PLD fueron, digamos, 12 seguiditos, ¿verdad? Y después lo de Danilo Pero bueno Entonces, ¿por qué le conviene al presidente Luis Abinader que él esté vivo? Porque la sociedad quiere, desde mi punto de vista La sociedad quiere nombres de esas personas que han apoyado a este delincuente Porque la gente ya se jartó, como dice el buen dominicano De que solamente digan Desde Agosto es lo mismo ¿Quién protegía Agosto? ¿Quiénes eran los militares y los policías? No hubo ningún preso Y el que se supone que estaba más inmiscuido Apareció muerto afuera de la francesa De la panadería esa de la Lincoln El general ese que González creo que se apellidaba Que ese que podía hablar El que mataron de la francesa Era el dueño de la francesa Gonzalo Gonzalo fue ultimado Pero en otro sitio Ok, bueno Pero bueno Entonces, yo creo que la sociedad Necesita nombres de esos personajes Que lo han apoyado Y por consiguiente El gobierno está muy claro De que eso Si se le da a la sociedad Miren, lo agarré Luis Abinader Lo agarré Lo agarramos en mi gobierno Y fulano, fulano y perengano Desde hace 20 años son los que lo cubren Estaba el director fulano Y estaba el perengano Eso le va a hacer bien al gobierno de Abinader Porque eso es lo que ya quiere la gente Ya la gente no quiere Que los delincuentes aparezcan muertos solamente O ya no quiere que los delincuentes Estén detrás de las rejas Quieren nombres de quien los ha apoyado Para que sirva como ejemplo Y entonces esos personajes Que van a seguir apoyando a los otros delincuentes La piensen dos veces Porque los van a someter a la justicia Eso es lo que yo creo Que es mejor para el gobierno Que aparezca muerto No, pero yo digo Tú lo dices en el sentido del deber ser De lo que debe ser Pero yo digo que en el sentido realmente operativo Lo que le conviene Para la gente que, verdad Que piensa un chin Es que aparezca O que aparezca en intercambio de disparos Yo digo Porque si no aparece él Y vamos a suponer Como tú digas Como tú dices Que lo han enviado a otro mundo Persiste la duda De si este hombre lo dejaron fugaz ¿Lo entiendes? Y ya el país No aguantaría Otro Otro misterioso Otra Otra misteriosa desaparición física De un kirinito ¿Lo entiendes? Yo creo que eso Desacreditaría mucho más Aunque está quemado Está trillado Ese argumento del intercambio Que generalmente No es así Y usted no se lo cree Si este hombre no aparece Ahí dicen Ah, no, mira Este hombre está protegido Y este hombre Sabe más cosas Que uno no Que uno no Que uno no sabe Que uno no se imagina Es un predicamento En el que está el gobierno Porque Que tiene que aparecer Lo estoy diciendo Y además también Porque ahora Conforme pasan los días Y él no aparece Entonces cobra más sentido La ficción que uno cree Que este hombre está inflado Que este hombre no es importante nada Y que fue una narrativa Que hizo el gobierno Entonces Es un problema Porque si no aparece Quiere decir O está fugado O lo necesitan Gente de poder Para que siga operando Ahora El charro dice Que la intención De Luis Abinader Es que este hombre Aparezca vivo Para que dé información La información Que la población Quiere saber ¿No? Pero hay un problema Ahí Eso es una película De Marvel Hay un problema Porque supongamos Yo siento que la gente Quiere Ok Supongamos que sea así Pero Esto Lo que hace es ¿Quién? Porque no es el presidente Que lo voy a buscar Es los organismos policiales Que van a buscar A este hombre Y que Uy uy Los organismos policiales Van a buscar a este hombre ¿Para qué? Para que hable Y los chivatea ellos mismos Uy Hay un problema ahí Pero Hay un problema ahí Porque si yo soy Los policías Que se ven afectados Por la información Que Kiko Laquema Pueda dar Lo que más les conviene A esos policías Que Kiko Laquema No pueda hablar Exacto Aquí viene otro Aquí viene otro elemento Muy importante Acaba de entrar Quizá tiene un mes El nuevo jefe de la policía El señor Guzmán Tiene un mes O menos O menos Tres semanas Tres semanas Se supone Que quitaron a uno ¿Verdad? A Ten Porque no estaba resolviendo Los problemas Y la misma Espérame No, no, no Porque vencieron los dos años No, pero espérame Pero la sociedad Cuando tú te salías a las calles Todo el mundo se estaba quejando De que la delincuencia Seguía igual Que no había ninguna mejora En la seguridad del ciudadano Cada vez más asaltos Y demasiados videos Que se le metieron a Ten Gente asaltada Y matada en colmados Asaltos en vía pública Etcétera Entonces entra el nuevo policía El señor Guzmán Y tiene que mostrar Que verdaderamente Va a ser un buen ejemplo Como él lo dijo Nosotros no le tenemos miedo A la delincuencia Y esto se va a acabar Espérame, espérame, espérame Por eso Pero se supone Pero se supone Que debe de haber Una congruencia Entre lo que él está diciendo Y el accionar de ellos Y esta pieza mediática De Kiko Laquema Es una pieza especial Para este nuevo jefe De la policía Porque por un lado Están los que durante Veinte años O veinticinco años Que no están En esta administración Lo estuvieron protegiendo Pero por otro lado Están los nuevos Están los que acaban De entrar Porque son nuevos comandantes Son nuevos coroneles Son nuevos generales Que a lo mejor No tienen nada Que ver con Kiko Que a lo mejor Ellos tienen A sus otras piezas Y que quieren acabar A lo mejor Con Kiko Para que esta pieza De los nuevos Se ponga Pero finalmente Quien tiene La mayor responsabilidad De que Kiko Sea capturado Es el jefe De la policía Precisamente Por lo que estoy explicando Porque se supone Que estos nuevos elementos Están limpios Se supone Que los nuevos Coroneles y generales De este comandante Están limpios Pero eso se supone Pero eso es lo que Ellos deben de dar Entender a la sociedad Porque la sociedad Está harta De la delincuencia La sociedad No quiere saber De más ladrones Y saben precisamente Que esos ladrones Pueden existir Gracias Al complot De la policía Ellos saben Que los primeros Delincuentes En los barrios Son los tenientes Son los rasos Y ya no quieren eso Por consiguiente A la jefa De la policía Le interesa Que esa pieza Como Kiko Aparezca Para que entonces Canti Y diga Ah mira Eran fulano Y perengano Quien protegía A esa persona Que no tiene nada Que ver con nosotros Porque él viene Arrastrando eso Desde hace 25 años O 20 años ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo Que eso es Lo que está sucediendo Aquí Por eso no aparece Ya llevan más de De una semana Que no aparece Kiko Si es como tú dices Entonces fue Un gravísimo error Anunciar eso En público Claro Porque al presidente Decir Entrégate Nadie Nadie En la opinión pública Nadie estaba Pente de eso Nadie conocía a Kiko La Quema Él fue el que lo hizo Famoso en la semanal Y dijo Entrégate Kiko Al decir eso Le está mandando Un mensaje A los policías Involucrados con Kiko Decir Mierda Ya el presidente Dio una orden A este tipo Lo van a agarrar Ahora mismo Y nos va a afectar Si habla Ya le abrió Un frente a Kiko Gente que Le va a interesar Que Kiko No aparezca Exacto Por el lado De la policía Corrupta Pero también Por los socios De Kiko Que no le conviene Que Kiko Lo metan preso Y empiece a hablar Otro frente Para Kiko O sea Si el señor presidente Y el jefe Y el director De la policía Lo querían vivo Lo menos que podían Hacer era Hacer eso público Y yo creo que El grave error No solamente Fue El de Kiko Entrégate A mi me parece Que el verdadero error El verdadero error De Abinader Fue decir Ya no te van a cubrir Medianos Y altos mandos Primera vez Que yo lo escucho A un presidente Decir eso O sea Está reconociendo Públicamente Luis Abinader Claro lo dijo Ya no te van A proteger Medianos Y altos mandos Medianos Para mi siempre Va a ser policías Militares Y los altos Son políticos Senadores Para arriba Eso fue Lo más grave Para mi Eso que dijo Luis Abinader No reparo En decir eso Eso está Muy fuerte De repente El tenía la información De que esos Altos mandos No son No tienen radio De influencia En el PRM Sino en la oposición Cuidado Claro No lo que quiero decir Cuidado Si se ha dado cuenta O si le llegó La información Sobre todo De que Espérese presidente Están todos Están todos Involucrados Ah Están todos Involucrados Y no se sabe No te entreguen Exacto No se sabe Qué hacer No pero mira Si estuviéramos Hablando Pero si estuviéramos Hablando De un super capo O sea Una cosa más allá De Quirino Por ejemplo A estas alturas Del tiempo Podría hacerse Más escandaloso Eso Mire presidente Son muchos Los que están ahí Cuidándolo Espérame Porque es un super capo No es un ladroncito Ahí que hace sus vainitas En cambita Nada más Si pero Si pero El tuvo una ascendencia Y el tuvo El tenía amistades Políticas Y De oposición Si Están clarísimas ahí Y todo el mundo sabe Y tiene protección De policías Y Si el cálculo Del gobierno Y del presidente Sobre todo Que le llegaron Sus servicios de inteligencia Pudo haber sido bueno Que se joda Kiko Vamos a usarlo de narrativa O sus asesores ¿Verdad? Yo digo el presidente En sentido figurado Pueden ser sus asesores Mire La protección que él tiene Militar Llega hasta aquí Y los altos mandos Llegan hasta aquí Y son todos de oposición Bien Pero a medida que se va Que se va Desentrañando el asunto Dicen Espérate Espérese presidente También hay del partido Que hay gente de los nuestros También hay de los nuestros Estamos en elecciones Está bueno Está bueno Que se puede entregar Uno de los nuestros Pero Pero vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Con este hombre Esos temas Esos temas Para la reelección Son muy importantes Y mientras más pasan Los días Aquí con la quema Mientras más pasan Los días Y no aparece Aquí con la quema Yo te estoy diciendo Lo que puede resolver El gobierno Para cerrar ese caso Así mostrancamente Vivo Fuera de este mundo Pero con el cuerpo Presente La gente tiene que entender Que cuando se trata De delincuentes La popularidad De un presidente Aumenta Cuando lo capturan Mira lo que acaba De pasar Con Andrés Manuel López Obrador Acaba de entregar A los Estados Unidos Al jefe de seguridad Del chapito Al Nini Lo acaba de entregar Y fíjate Y espérame Eso es lo que yo dije Ahorita No estamos hablando De Kiko Espérame Por eso fue lo que yo dije No estamos hablando Del super capo Pero cuando se hablan De un super capo Fíjate como Como coincide Que López Obrador Entrega al Nini Y a las dos semanas Gallup hace una encuesta Oye A las dos semanas Hace Gallup una encuesta Y ponen a Andrés Manuel Con 70% de popularidad Si Si me entiendes Yo te entiendo Pero imagínate Que Kiko Laquema Tenga la implicación Implicancia Con un A ver Con el primo De un ministro Se supone Que Luis Abinader Va a hacer las cosas Diferentes Justificaría Todo este show Claro Pero se supone Que Abinader Va a hacer las cosas Diferentes Imagínate que tengo Una implicación Con gente Todavía más cercana No Pero Dilo Tú tienes información No Yo estoy Aquí Yo estoy aquí Especulando Yo estoy aquí Especulando Pero ojalá Que sea así Ojalá Que sea Yo deseo Que sea así Yo deseo Que sea así Estoy especulando Pero tú sabes Que cuando yo especulo Después viene Después viene algo Que verdad Si es así Ya Kiko está con San Pedro Ahí pasando revista Pero Antes de irnos Solamente tiene que ver El perfil O sea El físico De Kiko De Kiko Laquema Mira Es algo Aquí los dominicanos Son muy ostentosos En todo lo que hacemos Y el delincuente Más aún Es muy ostentoso De Kiko Laquema No vemos Muchas fotografías No vemos Muchas fotografías Las fotografías Que vemos Vemos a un físico Maltratado Que parece El típico Delincuente Poca monta Cuando vemos A sus familiares Más cercanos Como por ejemplo La hermana La hija No simplemente la hija Disculpa La hermana Que tiene un negocio De comida Muy humilde Un negocio De comida Vimos a la hija De Kiko Laquema Dándole declaraciones Un video Y el físico Que vemos De la hija Aparentemente Una muchacha Muy humilde Todo esto No se corresponde Hacia el poder Y el dinero Que supuestamente Un individuo Como Kiko Laquema Que llamó La atención Del presidente De la república Debe tener O Kiko Laquema Es el 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 Pepe Mujica De los capos dominicanos No se si me entienden Robin Hood Perfectamente Es el Robin Hood Es el Robin Hood No 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 Robin Hood no Estoy hablando Del monje Un monje franciscano Es como Es como el Francisco Es el Francisco de Asís Que tiene el poder Pero No lo ostenta Pero tiene el poder O es eso O es eso O el presidente De la república Nos faltó El respeto A nosotros Que nos merecemos Como López Obrador Entregar Un capo De verdad Hombre Un capo Que nos represente A nosotros ¿Tú sabes Dónde ocurre mucho eso? En la En la logia Delincuencial De De Calabria En Italia Ocurre mucho eso De entregar Entregar Hay capos Que tienen Que tienen Que tienen Muchisisisisisísimo Poder Y En bicicleta Y viven Y viven Óyeme Y viven Ya tú sabes En una cueva Y tú sabes que Calabria Esa región En Calabria Es como Es así Las casas Son como Empedradas Vimos una serie Vimos una serie Televisiva Por eso es basado En la vida real Recomiéndala Para que la gente Para que la gente Entienda lo que estoy diciendo Vean Zero 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 Que está En Amazon Prime En Prime Video Es maravillosa Y eso Yo lo estoy diciendo Porque eso es basado En la vida real Hay un capo El capo El padrino El padrino Ahí representado Exactamente Eso no va a suceder Nunca El padrino El padrino Que no es El Don Corleone No es Mólico No El de verdad El padrino de verdad Y como vive Señores Esto es La Quinta Pata El señor José Maracayo Fernando González El Charro Gachatero Y Edwin Cruz Recuerden suscribirse Comentar Y sobre todo Darle like Para potenciar Nuestro contenido En Youtube